¡Suscríbete al canal! Sigue el recuento de daños en Baja California Sur tras el paso de norma. Todavía hay servicios sin energía, pero poco a poco vuelve la normalidad en la entidad. Y oficialmente ya habrá una nueva corcholata. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya pidió licencia para buscar la presidencia en el 2024. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Por supuesto, le tenemos toda la información de lo que será historia, de lo que usted tiene que estar enterado. Enrique Villanueva, con toda la información internacional. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. 1.200 niños y niñas tienen que tomar clases en cinco estaciones del metro estro de Ucrania debido a la guerra, Paco. Marlis Edelman, con un adelanto del clima, que se están poniendo las cosas complicadas. Marlis, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días allá en casita. Así es, como lo mencionas, aunque norma ya es remanente, seguirá dejando lluvias importantes. Y Otis se está acercando a las costas de Guerrero. Entonces, también se prevé que para el día de hoy se convierte en huracán categoría uno, pero toda la información más adelante. Gracias, Marlis. Con toda la información de los deportes, menos el béisbol, el señor reporte... Roberto López, reporte Olvera. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás, querido Paco? Fuerte abrazo para ti y para todos ustedes que nos ven en casa. Sí, lamentable y negro el lunes para muchos. Y es que la selección mexicana de fútbol debutó en los Panamericanos y perdió contra Chile. Y también ya tenemos un finalista, un equipo, una novena, que estará en la Serie Mundial, central de las Rangers de Texas. Más adelante, detalle, toda la información deportiva. Gracias, Robert. Y con toda la información bonita, con ojos bonitos, Mónica Noguera. Mona, buenos días. Mi querido Paco, buenos días. Fíjate que les contaremos la importancia del cholo escuincle, de este perro maravilloso en la cultura mexicana, sobre todo en estos días previos a Día de Muertos. Y mire, comenzamos precisamente las noticias. En el estado de Guerrero, en un sangriento día de ayer, en el municipio de Coyuca de Benítez, 13 agentes de la policía fueron asesinados en un ataque armado. Entre ellos, Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública. Nuestro corresponsal, Ángel Galeano, nos cuenta todos los detalles de esta emboscada verdaderamente impresionante. La mañana de ayer, fueron asesinados 11 policías, el director de la policía y el secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, en un ataque armado en la comunidad de El Papayo, sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Versiones extraoficiales señalan que los policías y ambos funcionarios fueron sorprendidos cuando llegaron a un módulo de la policía de la comunidad. En el ataque fueron asesinados 11 agentes, el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López, y el director de la policía, Honorio Salinas Garay. Vía Facebook, la Fiscalía Estatal informó a las 3.30 de la tarde que eran 11 las víctimas. Esta información preliminar nos arroja que son 11 elementos de la policía municipal agredidos, los cuales perdieron la vida. Insisto, esto sigue siendo una información preliminar y hasta en tanto, bueno, no pueda corroborarla, te podré compartir un poquito más de datos. Entre ellos se encontraba el secretario de Seguridad Pública del municipio mencionado. Cinco de los policías fueron ejecutados con un tiro directo, fueron sometidos. Dos de ellos esposados con las manos en la espalda, recostados boca abajo en un montón de arena y asesinados. A otros de los policías asesinados se les ve con las armas de cargo, incluidos los dos funcionarios. Habitantes publicaron en redes sociales el momento en que se escucharon los balazos. Autoridades estatales afirmaron que el alcalde de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco Salas, no había advertido sobre amenazas a la policía. Hace algunos días la gobernadora del estado realizó una gira de trabajo por esta región de la Costa Grande, por las consecuencias que dejó a su paso la tormenta Max en esta región, y sostuvo diversas reuniones con los alcaldes de esta región de la Costa Grande, entre ellos el presidente municipal de Coyuca de Benítez, y hasta el momento en las reuniones que tuvo no hubo algún señalamiento expreso sobre alguna acción de seguridad que vulnerara la integridad de sus cuerpos policíacos. El 18 de junio del 2022 fue asesinado el exdirector de seguridad pública de Coyuca, Román Sotogatica, quien unos días antes había renunciado al cargo. El primero de diciembre del mismo año fue herido a balazos el entonces secretario de seguridad pública, David Borja Padilla, un mes después renunció. Los tres ataques han sido bajo la administración morenista, el alcalde Osiel Pacheco Salas. Con información de Ángel Galeana, imagen. Escenas terribles, por supuesto. Y mire, otro estado que también está en llamas, igual que Guerreros, Michoacán. Allí ocurrió otro ataque armado en Tacámbaro. Estaba dirigido hacia el hermano del alcalde de Ciudad Artemio Morillas Sánchez, quien resultó herido. Sin embargo, en este enfrentamiento cinco personas perdieron la vida, entre ellas una madre buscadora y su esposo, que habían recibido amenazas de muerte. Y de acuerdo a la diputada local, Margarita López Pérez, Griselda Armas y Marcos Valdovinos, buscaban a su hijo, Diego, de 16 años, que desapareció el pasado primero de septiembre en la localidad de Tecario. Hace un mes, López Pérez, quien también es activista y madre buscadora, dio a conocer el hallazgo de una fosa clandestina en una barranca de Tacámbaro, donde encontraron alrededor de 51 restos humanos. Ahora recriminó a las autoridades no haber actuado ante las denuncias de las víctimas. Ayer se dio a conocer un video en el que un grupo de hombres armados con chalecos, antibales y equipo táctico especializado llegaron a asaltar y golpear a clientes que estaban adentro de un bar en San Luis Potosí. La Fiscalía General de Justicia informó que hasta el momento no ha levantado alguna denuncia penal. Los asistentes sí alertaron a las autoridades sobre el robo una vez que los agresores se retiraron del lugar, pero los testigos no quisieron dar más detalles por temor a represalias. En otros temas, el presidente López Obrador reaccionó ante la marcha de este fin de semana protagonizada por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Federal. Aun cuando el Ejecutivo Federal consideró que ninguna marcha fracasa, aunque vaya a una, dos o tres personas, nada más, dijo. Señaló que los organizadores tuvieron que llevar a carreados del bloque conservador. López Obrador reiteró que todas las personas en México tienen derecho a manifestarse, solo que en este caso es una vergüenza defender un salario de más de medio millón de pesos al mes. Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Marcha un ministro que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos, pues, solo para lo básico? Y mire quien habló de manera pública por primera vez sobre los fideicomisos retirados fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Miren, en lo que respecta al Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, aclaró que no existe una invitación de esta Cámara a un diálogo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es un mentiroso, Ramírez, porque a mí me lo dijo en radio el senador Cravioto, que no mientan, no hay una invitación, sí la hay, lo hizo el que es vocero de la fracción parlamentaria, que ya se hayan echado para atrás, eso es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, a mí en radio, lo tengo grabado, lo dijo precisamente el senador Cravioto, la invitación estaba hecha por dos cosas principales. La primera, para saber cómo operaban estos fideicomisos, por ejemplo, en el caso del fideicomiso de apoyo médico, quién era elegible para poder utilizar los fondos, y también de qué cantidad estábamos hablando que estaba aportada por los trabajadores, que me dijo el senador Cravioto que esa no se podía tocar. Ahora que diga Ramírez que no, que no estaba invitada, perdóname, pero ahí está la invitación y se la pongo cuando quiera, ahí tengo precisamente el audio y en un momento se lo muestro. Descartó que se pueda analizar una propuesta en ese sentido para que acuda con los legisladores federales cuando el oficialismo tiene decidido aprobar la eliminación de los fideicomisos en el Pleno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo que van a hacer precisamente es de lambiscones hacer lo que les dijeron, no son legisladores, son levantaderos, es una cosa distinta. Pero bueno, Mónica. Bueno, ya después de escuchar esta postura, la propia ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, declinó su intención de dialogar con senadores sobre los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Consideró que no existen las condiciones para el intercambio de ideas. En una tarjeta informativa de la Corte se expresó que tras lo dicho sobre la no invitación a formar, la ministra consideró estar imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación a un diálogo. Eso sí, dijo estar abierta a un eventual encuentro institucional entre poderes cuando se dé el escenario. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? De acuerdo al Inegi, el Indicador Global de Actividad Económica reportó que la economía mexicana aceleró su crecimiento mensual a 0.39% en agosto de este año y a 3.5% real respecto al mismo mes del año pasado, gracias a la fortaleza de los servicios y la industria. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi arrojó que hasta agosto de 2023 en México se registró un total de 23.9 millones de mujeres con ocupaciones remuneradas. Las actividades terciarias como el comercio y servicios son en las que se emplea una mayoría de mujeres y las que aportan más al Producto Interno Bruto de México. El dólar, 17 pesos con 62 centavos a la compra y 18 pesos con 48 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 83 centavos a la compra y 19 pesos con 93 centavos a la venta. Banco Multiva presentó... Muy buenos días allá en Casita, ¿cómo les amanece este día? Vamos a ver los estragos que provocó el huracán Norma en Baja California Sur. Las pérdidas materiales son severas. La información la tiene nuestro corresponsal Mahat Fong. Horas continuas de viento y lluvia se vivió en Baja California Sur, tras el paso del huracán Norma por la media península. Poco a poco la vida cotidiana vuelve a la normalidad. Habitantes de la colonia El Calandrio, establecida en una zona de alto riesgo en La Paz, cuentan cómo vivieron la contingencia. El viento pues estaba muy fuerte y se volaron las láminas de la casa de mi abuela y se le estaba metiendo el agua. Como ese arroyo ahí todo eso, que crezca y pues hasta la hora que muy canija el agua te escarba y aunque sea de material tocada, pero pues de la tumba igual. Corrió como nunca, sacó agua esa. Hasta ayer paró de correr. Cerca de 19 mil usuarios en La Paz y en Los Cabos se han quedado sin electricidad, por lo que la mayoría de los pozos de agua se encuentran fuera de funciones. En La Paz, solo seis bombas se encuentran trabajando. Las horas constantes de lluvia causaron la crecida de los arroyos urbanos. Me encuentro a un costado de uno de los puentes que conectan a la ciudad de La Paz con la zona de Los Planes y el Sargento, que luego del paso del huracán Norma por Baja California Sur, colapsó completamente su losa de acceso. Esta es solo una muestra de la gran cantidad de agua que corrió por los arroyos de Baja California Sur. Desde muy temprano las brigadas de maquinaria pesada trabajaron en el desasolve y misión de tierra restableciendo paulatinamente el tráfico vehicular. Hay diferentes calles que ocupan relleno de tierra. Ahorita lo que se está haciendo es que si en las inmediaciones se encuentran calles con falta de tierra, pues el mismo material se puede aprovechar para rellenar estas calles. Prestadores de servicios turísticos reportan en restaurantes y establecimientos comerciales actividades de hasta el 80%. En uno de nuestros puntos icónicos de la ciudad, como es el Tecolote y la playa Tecolote, una de las playas más icónicas del municipio de La Paz de nuestros visitantes, hoy está destrozada, está hecha a pedazos por el paso del huracán. Se llevó restaurantes, se llevó los baños que estaban en esa zona, se llevó los andadores y todas las palapas. Norma se convirtió en el cuarto ciclón tropical, tan solo en el mes de octubre que impacta la costa de Baja California Sur. Con información de Mahatma Fong, Imagen Noticias. Pues ya vimos todas las infectaciones que provocó Norma y aunque Norma ya no es un sistema como tal, sus remanentes provocarán todavía lluvias intensas para Sinaloa, fuertes para Chihuahua, Durango y Nayarit, y fuertes rachas de viento también para Baja California Sur. Además, la tormenta tropical Otis, que es así, apenas está en formación, se ubicará al sur de las costas de Guerrero y se prevé que se convierta en huracán categoría 1 en las próximas horas. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas a torrenciales para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes rachas de viento que dejará en esta costa de 70 a 90 kilómetros por hora, oleaje de 5 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. También dejará algunas lluvias para el centro de la República Mexicana y para el occidente. Además de todo esto, también tenemos un frente frío, el número 7, que se desplaza lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana. Gradualmente llegará hacia el norte y ocasionará lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de las temperaturas en ambas regiones. Ahora sí, vámonos a las temperaturas por zonas. Para Los Cabos, Baja California, tenemos el 28 a la máxima, 19 a la mínima. Para Tequila, tenemos una temperatura máxima de 30 y nubladito para el día de hoy, una mínima de 15. Chihuahua, también tenemos un nubladito este día, 27 a la máxima, 12 a la mínima. Y para San Luis Potosí, tenemos lluvias este día con 27 a la máxima, 14 a la mínima. Acapulco, obviamente, tenemos lluvias fuertes que hoy empiezan a sentir todas estas afectaciones de otis que va llegando hacia ustedes. Así que toda la zona de la costa del occidente hay que tener precaución, extrema precauciones por la llegada de otis. Así que estén pendientes a todas las recomendaciones que emite Protección Civil para todos ustedes. Y Tuxla Gutiérrez, Chiapas, tenemos completamente nublado con lluvias y tormenta eléctrica, 32 a la máxima, 21 a la mínima. Ahí están las temperaturas para este día, que sean gran matas para todos ustedes. Vámonos ahora con mi querido Roberto. Querida Marlís, amigos, al regresar a la pausa estaremos viajando hasta Chile, donde está mi compañera Cristina Mendoza, el reporte de los Panamericanos. De conformidad con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, es a través de juicios con documentos apócrifos como invasores se adueñan ilegalmente de muchas propiedades en la Ciudad de México. El presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó que organizaciones criminales realizan los despojos al hacerse pasar por asociaciones sociales. Investigaciones indican que estarían coludidos notarios y autoridades capitalinas. Las víctimas son principalmente mujeres y personas de la tercera edad. Ante los altos índices de violencia entre niños y adolescentes en edad escolar, el diputado del Verde, o bueno, diputados del Partido Verde, exhortaron a la CEP para que intensifiquen las campañas destinadas a prevenir el acoso escolar. De acuerdo con el diputado Juan Luis Carrillo, las agresiones entre alumnos han pasado de los insultos a las lesiones que requieren ir hasta el hospital. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia. La solicitud se presentó por escrito en el Congreso local y fue presentada por el jurídico del mandatario del Estado, Ulises Carlin. Samuel García asumió el cargo de gobernador en octubre del 2021. ¿Por qué hizo esto? Porque el movimiento ciudadano que dirige Dante Delgado informó que en el proceso interno de su partido para elegir candidato a la presidencia, Samuel García será una opción interna y Marcelo Ebrard una opción externa. Es decir, cierran ya nada más la baraja a estas dos posibilidades. A Marcelo Ebrard, que no ha dicho nada, y también a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Que qué tragedia para Nuevo León, que finalmente... Pues qué pasa, que también el mandatario anterior, el famoso Bronco, que era candidato ciudadano y que hizo pedazos esa figura que era una opción para la ciudadanía, también pidió licencia y ahora lo pide Samuel García. A ver cuándo llega un gobernador que tenga ganas de terminar el sexenio y nada más de ser gobernador de Nuevo León. Pero bueno, mientras en Palacio Nacional el presidente López Obrador recibió a varios gobernadores del país para abordar el tema del nuevo censo de personas desaparecidas. Las y los gobernadores de Morena y partidos aliados fueron convocados junto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y la canciller, Alicia Bárcena. El evento se realizó a una semana de que Alejandro Encinas renunció a la subsecretaría de Derechos Humanos, un área que hasta hace unos meses estuvo a cargo del mismo para darle seguimiento a las personas desaparecidas. Y sobre el tema, tras dos meses de la renuncia de Carla Quintana, ya hay nueva titular en la Comisión Nacional de Búsqueda. Se trata de Teresa Guadalupe Reyes Sagún. La secretaria de Gobernación dijo que tras consultas públicas a colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, el presidente López Obrador dio el visto bueno a su nombramiento. Reyes Sagún es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y maestra con mención honorífica en defensa de promoción de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y hasta hace unos días fue directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y luego de su nombramiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU posteó en sus redes que el proceso de designación no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia ni votos deseables. Y espera que se abran más espacios de escucha y participación, confianza también para evitar regresiones y así continuar con los avances. Momento de la información deportiva, amigos. Vámonos, porque la selección mexicana sub-23 cayó en su debut en los Juegos Panamericanos ante el anfitrión Chile. Y esto por la mínima diferencia, el conjunto mexicano salió al terreno de juego sin temor ante el anfitrión, por lo que se vio un partido apretado en el medio campo que solo se rompió en el marcador hasta que Chile tomó ventaja al minuto 28 por cuenta de Maxi Guerrero. De esta forma, los pupilos de Ricardo Cadena buscarán sumar sus primeros puntos el próximo jueves, 26 de octubre, ante República Dominicana. Y precisamente es momento de viajar a Chile, donde está mi compañero Cristian Mendoza, quien se encuentra al pendiente de nuestra delegación. ¿Cómo estás, querido Cristian? ¿Qué nos cuentas? Mi amigo Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde una avenida principal llamada Providencia, la nueva Providencia en el corazón de Santiago de Chile. La vida cotidiana, ¿no? Desde muy temprano la gente va a trabajar. La afición andina que trata de apurarse en hacer sus cosas, porque hoy hay una agenda bastante rica en cuestión deportiva con los Juegos Panamericanos 2023, y es que vamos a estar arrancando con actividades de remo, con una de nuestras favoritas, una exponente del deporte mexicano, Kenia Lechuga, que es una de las promesas de medalla para este día. Estaremos recorriendo algunas actividades como el taekwondo, el boxeo y el levantamiento de pesas, y sobre todo el tiro deportivo, que ya en estos últimos días, y sobre todo ayer, nos estuvieron regalando algunas medallas de oro, plata, y pases olímpicos. Finalizaremos también la noche con clavados. Ya se ha estado haciendo costumbre la buena actuación de los mexicanos. Ayer por la noche vimos a Alejandra Orozco y Gaby Agúndez en la plataforma de 10 metros sincronizados, llevándose la noche posteriormente con Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros, también colgándose el oro en una actuación bastante buena para la delegación mexicana, que hace el segundo lugar otra vez, o que retoma el segundo lugar del medallero con 16 medallas áureas. Pero bueno, hay que reconocer que por encima sigue estando Estados Unidos, que ha cosechado hasta el momento 41 metales dorados, mi Roberto. Querido Cristian, te mando un fuerte abrazo, 32 medallas totales para la delegación mexicana, ya decía 16 de oro, y ojalá hoy que hagan al menos algún par de oro con las grandes, grandes atletas que tenemos el día de hoy con la participación del equipo mexicano. Cristian, te mando un fuerte abrazo y estaríamos pendientes de lo que ocurra allá en Santiago de Chile. Seguimos al pendiente, mi Roberto, te mando un fuerte abrazo de vuelta. Gracias, Cristian Mendoza, desde Santiago de Chile. Platico qué partidos se van a jugar el día de hoy de la Champions. El Galatasaray será local contra el Bayern Múnich, voy con los alemanes. El Inter de Milán, de Italia, recibiendo al Salzburgo. Vámonos con los italianos. Sevilla contra Arsenal, me gusta para que el Arsenal gane como visitante. En más partidos de esta Champions, el Braga, ya le decía, con el Real Madrid, favorito del conjunto español. El Ansca ha sido grata sorpresa en contra del PSV Eindhoven, considero que será un empate. Y el Manchester será local contra el Copenhague. Vamos con el equipo de los Red Devils. 6 de la mañana con 33 minutos. Qué bueno que continúen con nosotros. Nuestra pregunta de ayer, gracias a las 33 mil personas que participaron, ¿qué festividad le gusta más, Halloween o Día de Muertos? Pues así quedó, mire, Halloween nada más el 9% y 91% dice que el Día de Muertos. Pues es que es una de las tradiciones más bonitas de nuestro país. ¿Sí o no? Pero bueno, aunque no está peleado, pueden pedir dulces y luego poner su altar y todo bien. Ahora vámonos a nuestra pregunta del día de hoy. Ah, no, antes vamos a ver comentarios. Miren, Félix Martínez nos dijo, es parte de nuestras tradiciones y creencias homenajear a aquellos que se han ido y tenerlos siempre presentes. Así es, mi querido, muchísimas gracias por este comentario. Y también dice, Saúl Roderick, dice, los jóvenes aman el Halloween y por los dulces o las fiestas, a medida que creces te va gustando más el Día de Muertos para honrar a los que se han ido y por qué valoras más tu cultura. Pues ahí está. Gracias por participar a todos los que el día de ayer votaron. Y hoy, díganme, ¿cree que hay condiciones para que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya al Senado a defender los fideicomisos? Sí o no, después de todo este pleito que traen, sí, sí, no. Pues es la última palabra la que tiene usted. Participe a través de nuestro canal de YouTube y también en Twitter. Paco, vamos contigo. Gracias, Ymir Omar García Harfuch, aspirante de Morena, la jefetera de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con jóvenes de distintas alcaldías. Hablaron de diversos temas como el acceso a la educación, la capacitación para el trabajo, índices de seguridad, incluso respecto a la prevención de adicciones. García Harfuch reconoció que parte de las responsabilidades del gobierno quien debe de propiciar espacios que contribuyan al desarrollo de los jóvenes. Habló también de alejar a los jóvenes de la violencia. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer la electricidad en zonas aledañas al paso de norma que, bueno, por algunas horas alcanzó la categoría 4. El mandatario reiteró el apoyo estatal a las familias afectadas. Se les entregará material de construcción, despensas, artículos de limpieza, así como recursos económicos, para ayudar a que retomen sus actividades diarias. Vamos a una pausa. Al regresar le damos un panorama sobre la falta de agua en la Ciudad de México y en nuestro país. Cada día se tiene que racionar más una situación crítica que no pinta, no pinta nada bien. El presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Oligario Vázquez Saldir, felicitó a los médicos ayer en su día. En redes sociales escribió que su labor es fundamental para mantener la calidad de vida y preservar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Dijo que son un orgullo para todos nosotros. Además envió mensaje a los médicos de Grupo Ángeles y a todos los médicos del país. Hoy rendimos un homenaje a su esfuerzo diario, al sacrificio personal, a las largas jornadas de estudio y preparación a la pasión por cuidar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Quiero reiterarles que el compromiso de esta organización es con ustedes, nuestros médicos. Y de verdad que desde aquí a todos los médicos del país que se portaron de forma verdaderamente impresionante durante toda la pandemia de COVID de una forma heroica, por decirlo menos, una felicitación y un abrazo con todo nuestro cariño. En el municipio de Aguascalientes dejó de estar concesionado el servicio de distribución de agua potable luego de 30 años. Ahora entró en operación el organismo público, modelo integral de aguas que está comprometido a garantizar la continuidad del servicio, así como mantener la calidad del agua y extender la cobertura necesaria. Además del cobro de tarifas justas, la gobernadora Tere Jiménez expresó su apoyo al modelo integral de aguas como encargado del servicio de agua potable en la capital estatal que entró en funcionamiento desde el pasado 22 de octubre. Y después de una raquítica temporada de lluvias en algunas partes de la Ciudad de México, cientos de familias padecen por la falta de agua. Este es un reportaje de mi compañero Ernesto Méndez. Doña Judit vive en una de las zonas más pobladas y con mayor escasez de agua potable del mundo. Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde casi dos millones de habitantes ejercen a cuenta gotas el derecho humano al agua. Hemos aprendido a racionar así drásticamente a lo más necesario e indispensable. Lo peor está por venir en un escenario de emergencia climática donde la sequía prolongada, las altas temperaturas que este año rompieron todos los récords y la falta de lluvias mantienen con sed a gran parte de la República Mexicana. Pues tenemos que conseguirla, pues de donde sea, finalmente. Desde hace 20 años, Judit Rodríguez vive prácticamente en la búsqueda de agua para ella y sus vecinos. En la unidad habitacional El Vergel de Santa Cruz, los aproximadamente 2.000 residentes ya aprendieron a vivir con un racionamiento permanente, porque el abasto por pipas solo llega una vez a la semana. Sí nos llegan, pero son contadas las que nos abastecen. Es una unidad con 490 viviendas que difícilmente llegamos a tener toda el agua que requerimos. Para que el agua dure, recurren al tandeo. La bomba solo se enciende una hora al día. El tiempo de bombeo necesario para tener agua la suficiente tiene que ser de dos horas y media. Diario estamos bombeando una hora para diario tener un poco de agua. Lamentablemente, este escenario podría replicarse pronto en otras regiones de México, ya que en la recta final de la temporada de huracanes, que concluye el 30 de noviembre, las lluvias acumuladas a nivel nacional reportan un déficit de 26.7%. La sequía extrema y la sequía excepcional, la más severa de todas, sigue avanzando sobre territorio nacional y como consecuencia, las 210 principales presas del país sufren una disminución de 33% con respecto a la media. El sistema Kutzamala, que abastece a 25 millones de habitantes del Valle de México, incluida una parte de Iztapalapa, vive la peor crisis de su historia y falta tocar fondo. En la siguiente entrega, poca agua y de mala calidad. Nos llega amarilla, nos llega en ocasiones maloliente. Para imagen, Ernesto Méndez. La sequía y la falta de lluvias es la peor combinación para el campo y todos comemos de ahí. El cambio climático afecta de sobremanera la producción. Por eso, el movimiento nacional Nuestro Campo se ha convertido en una ventana para exponer la grave crisis que vive nuestro país en este sector. Somos un grupo de personas preocupadas por el futuro del campo mexicano y sus familias. Somos los que siempre hemos llevado comida a sus mesas. Líderes agrícolas y campesinos agrupados en el movimiento nacional llamado Nuestro Campo expresaron su preocupación por la sequía y escasez de lluvias. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, señaló que existe incertidumbre por el futuro del campo mexicano. Hoy en día, con todos los temas como el cambio, climático, lo estamos viviendo en México con un país mucho más seco, con lluvias más intensas en momentos muy puntuales, en donde no se puede aprovechar tanto el agua, con temperaturas mucho más altas que evidentemente afectan a la producción. Reveló que independientemente de la sequía y después de concluida la temporada de lluvias, el nivel de las presas en todo el país está en un 42%. No obstante, mencionaron que el 78% de los municipios se encuentra en un estado de sequía grave, afectando directamente a las actividades pecuarias. El campo es el motor de México. Hagamos que se siga moviendo juntos. El 85% de las plantas de tratamiento de aguas en el país no está operando, mientras que los cultivos requieren de los apoyos al campo que ya han sido desapareciendo en los últimos años y pugnaron por cristalizar cinco acciones fundamentales. Uno, que la voz del sector se escuche. Dos, apoyo económico. Tres, mayor infraestructura en agua. Cuatro, que las decisiones del campo se tomen escuchando al campo. Y cinco, seguridad para trabajar. Juntos como agricultores... Con información de Atalo Matautón para Grupo Imagen. ...pasen y que caminemos a un futuro mejor. El campo es el motor de México. Le presentamos un resumen de lo que tiene que saber. Un comando armado atacó al secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López y sus escoltas. Fueron asesinados trece policías, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Guerrero. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes a Agún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a diversos gobernadores del país con los que abordó el tema del nuevo censo de personas desaparecidas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses para buscar la candidatura de su partido, Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. El grupo terrorista Jamás liberó otras dos rehenes. Esta vez fueron dos mujeres israelíes. Regresaron por razones humanitarias apremiantes, ya que una de ellas de 85 años y la otra de 79 tienen problemas de salud. México está en segundo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos de San Diego de Chile. Está por debajo de Estados Unidos con 16 preseas doradas, nueve de plata y siete de bronce. Vamos a una pausa. Esta no es información tan agradable. En Guerrero, 10 policías fueron asesinados. El ataque fue en contra de Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública. Los detalles se los cuento al regresar. Pues bueno, no, primero con Sandra, primero darle la bienvenida, está guapa aquí al estudio. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, más que nada, porque ya va a empezar la Serie Mundial. Ayer ya los Rangers pasaron, ya están dentro. Y el 27 de octubre, este viernes, ya empieza lo bueno del béisbol, que es la Serie Mundial. Va a estar bueno. Querido Paco, ayer Sandra se envasó en este foro y en todos los foros de Imagen Televisión y hoy se quiere volar la barda y precisamente nos trae la magia del béisbol para ti, mi querido Paco. La caja que estuvo ayer aquí, pero que no abrimos, no abrimos. Hoy sí se puede abrir. Hoy la vamos a abrir. Eso. Y quiero que me ayudes. ¿Me ayudas a abrirla? Vamos a abrir los dos. Vamos a abrirla para que todos vean. A ver. La joyita que tenemos preparada. Anda, pues. Para ponernos la camiseta en esta Serie Mundial. Oye, qué hermosos están, ¿eh? Y, pues, obviamente. ¡Wow! Miren nada más. Ahí está una. Envídienme. La de visita y la de casa, para jugar en casa y para jugar de visita. Oye, está buenísimo esto, ¿eh? ¿Cuál te gusta más, Paco? Híjole, no sé. Es que están hermosas las dos. La pregunta aparte sería, ¿de qué jugarías? ¿Serías pitcher, catcher, primera, segunda, tercera, base, jardín central, este, bad boy? ¿Qué sería? A mí me gusta ser el catcher, me gusta. Lo que pasa es que el asunto es que las rodillas se te joroban, ¿no? Son un poco complicados, pero... Y sí le pichaba, más o menos. ¿Sí? Sí. Yo te decía más como shortstop. Bueno, ya. Porque eres muy entrón a las noticias, entonces. Sí, y además tengo un buen bad. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Tengo potencia. O sea, tú sí macaneas duro. Ok, sí. Ya estás en el line, a básica macanear. No, pues, no hay otra. Bueno, Sandra, pues vamos a estar muy pendientes a partir del 27, por supuesto, por Imagen Televisión. Y vean, de verdad, qué hermosas están estas camisetas. Sí. Al final, si quieren, se las rifamos, pero hay que hacer una buena dinámica después de la Serie Mundial. Gracias, Sandra. Gracias a ti. Gracias, Robert. Continuamos. Violento inicio de semana en varias partes de México. En Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron asesinados 13 policías, entre ellos el director de la corporación y el secretario de Seguridad. En Michoacán fue atacado el hermano del alcalde de Tacámbaro. Él quedó herido. Otras cinco personas murieron. En Puebla, un enfrentamiento entre narcomenudistas dejó un saldo de seis muertos. Cuando llegó el ejército, la muerte ya había desfilado por el lugar. Jaloneo entre la Suprema Corte y el Senado por el recorte a los fideicomisos. La ministra presidenta estaba dispuesta a ir con los legisladores para explicarles, pero Morena le paró el carro y murió el perrito más longevo de la historia. Se llamaba Bobby. Apenas hace unos meses había logrado el récord de ser el más viejo. Le vamos a contar cuántos años tenía. Recomenzamos las noticias en el estado de Guerrero. Sangriento fue el día de ayer. En el municipio de Coyuca de Benítez, 13 policías fueron asesinados en un ataque armado. Entre ellos, Alfredo Alonso López, el secretario de Seguridad Pública. Ángel Galeano nos cuenta los detalles. La mañana de ayer fueron asesinados 11 policías, el director de la policía y el secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, en un ataque armado en la comunidad de El Papayo, sobre la carretera federal Acapulcos y Huatanejo. Versiones extraoficiales señalan que los policías y ambos funcionarios fueron sorprendidos cuando llegaron a un módulo de la policía de la comunidad. En el ataque fueron asesinados 11 agentes. El secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López, y el director de la policía, Honorio Salinas Garay, y a Facebook, la Fiscalía Estatal informó a las 3.30 de la tarde que eran 11 las víctimas. Esta información preliminar nos arroja que son 11 elementos de la policía municipal agredidos, los cuales perdieron la vida. Insisto, esto sigue siendo una información preliminar y hasta en tanto, bueno, no pueda corroborarla, te podré compartir un poquito más de datos. Entre ellos se encontraba el secretario de Seguridad Pública del municipio mencionado. Cinco de los policías fueron ejecutados con un tiro directo, fueron sometidos, dos de ellos esposados con las manos en la espalda, recostados boca abajo en un montón de arena y asesinados. A otros de los policías asesinados se les ve con las armas de cargo, incluidos los dos funcionarios. Habitantes publicaron en redes sociales el momento en que se escucharon los balazos. Autoridades estatales afirmaron que el alcalde de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco Salas, no había advertido sobre amenazas a la policía. Hace algunos días la gobernadora del estado realizó una gira de trabajo por esta región de la Costa Grande por las consecuencias que dejó a su paso la tormenta Max en esta región y sostuvo diversas reuniones con los alcaldes de esta región de la Costa Grande, entre ellos el presidente municipal de Coyuca de Benítez y hasta el momento en las reuniones que tuvo no hubo algún señalamiento expreso sobre alguna acción de seguridad que vulnerara la integridad de sus cuerpos policíacos. El 18 de junio del 2022 fue asesinado el exdirector de seguridad pública de Coyuca, Román Sotogatica, quien unos días antes había renunciado al cargo. El 1 de diciembre del mismo año fue herido a balazos el entonces secretario de seguridad pública, David Borja Padilla, un mes después renunció. Los tres ataques han sido bajo la administración morenista, el alcalde Ociel Pacheco Salas. Con información de Ángel Galeana, imagen. Y mire, ahora nos vamos a Michoacán. Allá ocurrió otro ataque armado, esto en Tacámbaro. Estaba dirigido hacia el hermano del alcalde de la ciudad, Artemio Morillas Sánchez. En el enfrentamiento, cinco personas fallecieron, entre ellas una madre buscadora y su esposo, que habían recibido amenazas de muerte de acuerdo a la diputada local, Margarita López Pérez. Griselda Armas y Marcos Valdovinos buscaban a su hijo, Diego, que tenía 16 años y que desapareció el pasado 1 de septiembre en la localidad de Tecario. Hace un mes, López Pérez, quien también es activista y madre buscadora, dio a conocer el hallazgo de una fosa clandestina en una barranca de Tacámbaro, donde se encontraban alrededor, imagínense nada más, de 51 restos humanos y ahora recriminó a las autoridades no haber actuado ante las denuncias de las víctimas. Un enfrentamiento entre grupos narcomenudistas dejó seis muertos y dos heridos, esto en San Miguel Canoa, en Puebla. La balacera se destacó, se desató ayer en la tarde de la calle Jardín, cerca de la iglesia. Los criminales llegaron a un lugar conocido como Picadero y dispararon contra la gente. Algunas personas lograron escapar, pero los sicarios los alcanzaron para rematarlas entre unos matorrales. Al escuchar las detonaciones, los pobladores llamaron a los números de emergencia. Al lugar llegaron militares para apoyar a la policía municipal. De inmediato se implementó un dispositivo de seguridad para buscar y ubicar a los responsables. Y mire, también se dio a conocer un video en el que un grupo de hombres armados con chalecos antibalas y equipo táctico especializado llegaron a asaltar y golpear a los clientes que estaban dentro de un bar, esto en San Luis Potosí. La Fiscalía General de Justicia informó que hasta el momento no han levantado alguna denuncia penal. Los asistentes sí alertaron a las autoridades sobre el robo una vez que los agresores se retiraron del lugar, pero los testigos no quisieron dar más detalles, obviamente por temor a represalias. Y en Aguascalientes un tipo asaltó una papelería. El ratero ya fue plenamente identificado por las autoridades. Tiene antecedentes y la policía le sigue la pista. Vean esto. Este es el momento en que un sujeto haciéndose pasar por un cliente asaltó una papelería ubicada en la colonia Real del Sol en la ciudad de Aguascalientes. Los hechos ocurrieron el sábado cerca de las 2 de la tarde. Tras entregar el dinero la empleada le habló a la dueña de la papelería una joven emprendedora y cantante para que la auxiliara. Llegó yo y la chica me dio o sea, todavía lo recuerdo y se me hace una de la garganta que estaba tirada en el suelo de aquel lado del escritorio porque el fulano después de que la encañonó le dijo dame todo el dinero y se lo llevó le dijo quédate ahí agachada en el suelo. El sujeto se apoderó de 6 mil 800 pesos en efectivo pero se llevó lo más importante la tranquilidad de todos. Qué bueno que la chica le dio el dinero y que no le pasó nada a ella e igual se lleva el sustote de su vida y la tranquilidad sinceramente porque te aseguro que ya no estamos tranquilos o sea, yo tengo mucha impotencia tengo mucho coraje. Tras el hecho la dueña de la papelería compartió el video en redes sociales fue a través de la imagen que los vecinos de la zona y la misma policía municipal lograron identificar al sujeto quien tiene una amplia ficha delictiva por robo pero aún no ha podido ser detenido. Una denuncia puesta pero al parecer todavía no hay una orden de aprehensión en su contra porque las investigaciones no están seguras que sea 100% la persona. Identificada la persona ya lo hemos detenido ya sabemos quién es ahora sí tiene rostro, nombre y apellido sabemos quién es al menos otros tres veces por temas de robo con violencia en la ficha criminal que tenemos nosotros adicto a algún tipo robo de drogas robo a casa habitación robo de vehículos y robo con violencia. Hoy lo único que pide la afectada es que el sujeto sea detenido. Mucha gente anónimamente muchas gracias me han estado compartiendo información me dicen si es él si es él entonces agárrenlo y refúndanlo entonces si ven a esta persona por favor entreguenlo entreguenlo porque no es posible que ande en la calle como si nada. Además la joven hizo un llamado para que la gente se atreva a denunciar para que este tipo de personas paguen por lo que hacen con información de Carla Méndez Imagen y vamos a una pausa y ya verá el jaloneo que se armó ayer con la ministra presidenta de la corte Norma Piña y los morenistas en el senado ella ya había decidido ir a platicar con los legisladores sobre los fideicomisos que pretende recortar pero la pararon en seco les cuento los detalles al regresar está en Imagen Noticias con Paco Sea y el momento de ir a las calles para ello nos enlazamos con nuestro compañero Jorge González que está en el CCH Vallejo ayer en Capuchados tomaron las instalaciones y agredieron a los estudiantes Jorge ¿cómo estás? Buenos días Enrique me da mucho gusto saludarte a todos muy buenos días efectivamente transmitiendo en vivo desde el CCH Vallejo avenida de los 100 metros y fortuna en la colonia Magdalena de las Salinas aquí como podemos ver en las imágenes de mi compañero Ulises Moreno pues este plantel el día de hoy pues suspende actividades y esto por esta situación de que un grupo de personas con el rostro cubierto ingresaron de forma violenta el día de ayer se habla de la disputa por un espacio comercial al interior de este de este centro educativo que bueno pues no lo quisieron dejar algunos algunas personas que tenían pues la concesión y este grupo de embosados pues quería precisamente ese espacio se dieron algunas agresiones la tarde de ayer y bueno pues los directivos han decidido pues no tomar las actividades el día de hoy para hacer el recuento de los daños los estudiantes pues no se han presentado en este lugar al parecer van a tomar las clases de forma virtual en este momento pues todo tranquilo no observamos a nadie al interior y bueno pues así las cosas en el CCH Vallejo es la información que tenemos Enrique estaremos pendientes Jorge y recordemos que hace un par de días también incendiaron alguna de las oficinas lastimando a dos profesoras Jorge González nos tendrá todos los detalles en los espacios informativos gracias buena mañana hasta luego muy buenos días y en otros temas le cuento que el presidente López Obrador reaccionó ante la marcha de este fin de semana protagonizada por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal aun cuando el Ejecutivo Federal consideró que ninguna marcha fracasa aunque vaya una o dos o tres personas nada más señaló que los organizadores tuvieron que llevar acarreados del bloque conservador López Obrador reiteró que todas las personas en México tienen derecho a manifestarse solo que en este caso es una vergüenza así lo dijo defender un salario de más de medio millón de pesos al mes Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales Marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales le debería dar vergüenza ¿qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico mire quien habló de manera pública por primera vez sobre los fideicomisos retirados fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmó que el poder judicial federal no es oposición política escuche al mismo tiempo con el mayor respeto republicano me dirijo a los otros poderes de la unión con la convicción plena de que el poder judicial federal no es oposición política no es adversario el poder judicial defiende la constitución e imparte justicia la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es un derecho humano de todas las personas es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos y en lo que respecta al poder legislativo el presidente de la junta de coordinación política del senado el monedista Eduardo Ramírez aclaró que no existe una invitación de esta cámara a un diálogo con la presidenta de la Suprema Corte descartó que se pueda analizar una propuesta en ese sentido para que acuda con los legisladores federales cuando el oficialismo tiene decidido aprobar la eliminación de los fideicomisos en el pleno sin embargo en el espacio radiofónico de Francisco Sea este personaje también fue quien dijo que sí sí la habían invitado y mire como le comentaba en entrevista para Imagen Radio Paco Sea habló con el vocero de Morena en el Senado César Cravioto quien comentó que sí había una invitación para que la magistrada presidenta Norma Piña acudiera al Senado vea si lo dijo oye César me gusta mucho la propuesta de que vaya la presidenta pero si le garantizan que haya respeto porque yo sé que están muy apasionados absoluto respeto yo soy el vocero grupo parlamentario de Morena soy integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado y le garantizamos absoluto respeto la escucharemos con respeto escucharemos sus argumentos de por qué defiende los fideicomisos y también le pediremos que nos escuche con el mismo respeto y le explicaremos por qué nosotros no estamos de acuerdo pues esa es la democracia ahí está mire ya después de escuchar esta postura la propia ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña declinó su intención de dialogar con senadores sobre los fideicomisos del Poder Judicial consideró que no existen las condiciones para el intercambio de ideas en una tarjeta informativa de la Corte se expresó que tras lo dicho sobre que no hay una invitación formal la ministra consideró estar imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación o a un diálogo eso sí dijo estar abierta un eventual encuentro institucional entre poderes cuando se dé el escenario miren qué maravilla es una Catrina monumental que instalaron en la Plaza Borda de Taxco es imponente la diseñó el estudiante Jared Galindo quien ganó el concurso convocado por el Festival de las Catrinas 2023 imagínese usaron 14 mil plantas de cempasúchil para formarla es un tapete enorme que cuenta con iluminación para definirla y ser apreciada por la noche ahora este montaje permanecerá frente a la iglesia hasta los primeros días de noviembre y el viernes habrá un desfile de Catrinas además de una exposición y una obra de teatro sobre el Día de Muertos el 2 de noviembre en la noche habrá una gala de Catrinas con ropa de diseñadores va a ser una belleza a ver y por otro lado usted dónde compra las cosas que pondrá en su altar para este Día de Muertos porque en este súper chequen para mayoristas de Estados Unidos ya venden un kit para que no batallen con seguir todo este paquete contiene galletas prehorneadas con glaseado dulces azúcar con brillos su costo es de 10 dólares como más o menos 180 pesos aproximadamente así que si le gustó y quiere conseguirlo no necesita pedirlo allá porque aquí en México también puede encontrarlo en una versión parecida y casi al mismo precio Banco Multiva presenta y hoy es martes de canasta tiempo para hacer contacto con mi compañero Atalo Mata que ya está en la central de abasto Atalo ¿cómo estás? buenos días que gusta dudarte ¿qué tal Kike? ¿cómo estás? muy buenos días pues sí a ver vamos a echarle ganas y a imaginarnos a preguntar cómo sería nuestra ofrenda en la casa y en cuánto más o menos nos saldría y aquí en la central de abasto ya sabemos los mejores precios Ángeles por favor acércate acá con nosotros ¿cómo estamos? buen día hola buenos días ¿cómo están? Ángeles a ver yo quiero saber en cuánto más o menos me va a salir una ofrenda baratita baratita la más baratita ¿cuánto me podría salir la más básica la más simple? bueno nosotros le calculamos que entre 200 250 ¿qué traería esa básica esa básica ofrenda en la que no quiero gastar mucho? bueno serían unas flores de cempasúchil una veladora el incienso y pues no sé una calaverita y pues ya con eso serían como 200 pesos 250 ahora vale la pena destacar que pues depende de lo que le quiera poner uno pues puede incrementarse el precio ¿no? en cuánto más o menos podría haber ofrendas cuánto podría costarme digamos arriba de esos 200 pesos que me dices bueno ya dependiendo si quieres más cosas flores ya si no quieres la flor natural pues hay artificiales y de ahí pues más o menos vamos sumándole que los 100 los 200 se puede llegar hasta 2 mil pesos ah órale no pues es mucha lana ahora ¿qué hay? ¿qué hay? aparte de lo que ya me mencionaste de lo básico ¿qué otras cosas le puedo agregar algún plus? bueno sería el chocolate la calavera de chocolate la calavera de azúcar una catrinita figuras de papel maché figuritas de calabazas ¿qué precios tienen las veladoras y los chocolates? a ver si nos puedes dar algunos precios bueno igual en veladoras tenemos precios variados tenemos desde 10 pesos hasta 20 pesos desde 10 hasta 20 pesos hasta 20 pesos la pieza obvio también por caja podemos vender porque a veces les ponen más de 10 veladoras esta chiquitita por ejemplo ¿en cuánto sale? en 10 pesos 10 pesos y esta ya más grande el vaso más grandecito pues ya ya son 20 pesos 20 pesos y por mayoreo pues bueno ya uno se lo puede llevar en mejores precios ¿verdad? claro que sí ya todo por caja ya es más barato ok y las flores las flores ¿en cuánto están? porque hay macetitas pequeñas y hay algunos ramitos también me los puedo llevar por menudeo ¿no? así es hay quien puede llegar y se lleva el camión entero y bueno para distribuir y para vender ¿no? se surte pero así si yo me llevo una macetita chiquitita ¿en cuánto me sale? pues una macetita chiquita son en 20 pesos y 25 pesos una más grandecita pero pues no no varía mucho el precio son ese cempasúchil y esta chiquitita y cremolitos y cremolitos estos pequeñitos muy bien y mira Quique ya nada más para cerrar fíjate nada más lo que lo que hay de novedad se te fue tu mascota tu gatito tu perrito pues mira también le puedes poner en la ofrenda lo puedes recordar al perrito o al gatito con su figura estas de que material son papel maché todas son de papel maché y en cuanto anda cada figurita de estas de esas si está en 500 pesos el perro grande más que nada es por el tamaño ah ok si si por el tamaño en 500 pesos muy bien y ahí es donde le puede uno aumentar a las ofrendas perfecto ángeles donde estás ubicada aquí para que la gente venga y sepa que puede armar fácil y de manera barata su ofrenda estamos aquí ubicados en central de abastos en la zona de romería donde venden la flor de cempasuche ah y me preguntaban que que es esto esto no es un collar verdad es que un rosario no es un rosario para ponerlo en tu ofrenda lo haces este un tipo rosario y ya ahí le vas este decorando ¿cuánto cuesta? 20 pesos 20 pesitos bueno gracias ángeles muchas gracias vente a comprar tus cosas aquí y si tuviste una mascota o tienes una mascota que extrañas pues aquí también le puedes poner su altar ahí está todo lo necesario mi querido Atalo para la ofrenda hasta para recordar al Firulais y si tenemos duda de que traes en el cuello yo pensé que eran unos ajos igual te ibas a derretir hermano pues si verdad no y faltaría una estaca que oye pero aquí puedes venir puedes encontrar los mejores precios además de eso pues está bien ubicado ya conocen aquí en Iztapalapa la central de abasto y pues vénganse rápido dense una descolgada porque todavía hay mucho mucha variedad y lo pueden encontrar ahí está nada más no se les olvide que lo vieron en imagen noticias con Paco o sea y una de esas a lo mejor hasta un poquito de descuento más gracias Atalo hasta luego Kike Banco Multiva presentó bueno los perritos son nuestros fieles acompañantes desde los inicios de la humanidad y en México hay uno muy especial que no solamente está con nosotros en vida sino también en la muerte acuérdense que en la época prehispánica creían que los cholo escuincles tenían la misión de guiar con seguridad a los muertos en la siguiente nota le contaremos más sobre estos lomitos sin pero una cosa preciosa es conocido como perro azteca o pelón mexicano pero preferimos llamarlo xolo escuintle o simplemente xolo este lomito es el resultado de una mutación genética que se dio rápidamente de una generación a otra gracias a unas piezas encontradas a principios del siglo XX en Colima conocidas como los perritos danzantes se sabe que hace unos 2000 años en una franja entre Nayarit y Guerrero nació una camada de perros en las que destacaba su falta de pelo en ese entonces la gente de la región lo consideró extraño pero que su existencia respondía a una decisión de los dioses por lo tanto lo aceptaron como a los demás perros así que lo llamaron xolo escuintle o sea perro raro o arrugado en náhuatl se cree que eran muy importantes para los pueblos prehispánicos especialmente para los mexicas ya que cuando moría una persona uno de estos caninos era sacrificado para que les ayudara a cruzar el río de los muertos llamado Apanahuacalcuia él debía descubrir si la persona fallecida era digna de su ayuda en caso de que no lo fuera se quedaría vagando como una sombra alrededor de las orillas se creía que este animalito fue elegido para tal propósito debido a que ellos ven muy bien de noche a las almas que salen de los cuerpos cuando estos duermen y por eso huyan los xolos también son mencionados en el Códice Laut en donde el espíritu del perro llega a Mictlán y se presenta ante Mictlantecutli y se describe lo siguiente sobre el muerto vemos a su perro acompañante portado un rollo de papel en tanto que el espíritu del muerto arroja un adorno de papel en un bracero que está ante las gradas del templo de Mictlantecutli se trata del momento en que el espíritu se presenta ante el dios de la muerte para morir definitivamente y va acompañando por el espíritu de su perro por lo que tal vez este también moriría ahí una belleza en verdad bueno y también si le interesan las criaturas de la noche como los murciélagos u otros depredadores que mejor es ir al pabellón nacional de la biodiversidad este 28 de octubre este sitio es un recito enfocado a la divulgación del conocimiento científico del aprendizaje investigación conservación de la biodiversidad mexicana está ubicado en el centro cultural universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí podré escuchar las charlas que serán impartidas por investigadores e investigadores del Instituto de Biología es gratis pero el cupo es limitado muy muy interesante también para estas épocas de día de muertos y miren otras noticias le cuento lamentable pero bueno también impresionante falleció Bobby el perro más viejo del mundo tenía bueno más bien falleció ocho meses después de que estableció un nuevo récord para el perro vivo más longevo según el libro Guinness de los récords dejó de existir en su casa de Portugal el sábado 21 de octubre después de vivir 11 mil 470 días o sea fueron 31 años lo que equivale a 217 años de perro anteriormente tenía ese récord otro perrito que lo había logrado en los cuarentas fíjese o sea en los años 40 1940 total que bueno pues ahí está dio muchos años de felicidad a su familia y descanse en paz Bobby un angelito más y en otras noticias en el día de las Naciones Unidas a poco menos de un mes de iniciada la última guerra esta entre Israel y Palestina muchos se han preguntado para qué sirve la ONU este organismo creado en 1945 luego de la segunda guerra mundial tras el fracaso de la sociedad de naciones y el tratado de Versalles que se supone tenían el mismo objetivo al terminar la primera guerra mundial en 1919 originalmente la ONU inició operaciones con 50 países miembros quienes firmaron la carta de naciones entre ellos México un 26 de junio de 1945 con el objetivo de mantener la paz y seguridad internacional armonizar y centrar los esfuerzos para que las naciones alcanzaran sus intereses comunes y fomentar las relaciones de paz entre estados y con el paso de los años se agregaron temas como la protección de derechos humanos distribución de ayuda humanitaria desarrollo sostenible y medio ambiente además de desarme y lucha contra el terrorismo y el exterminio incluso en este último tema establecieron tratados contra la toma de rehenes secuestro de aviones ataques terroristas con bombas financiación del terrorismo y contraterrorismo nuclear esto junto a actividades como prevención de enfermedades búsqueda de educación universal igualdad de género asistencia humanitaria y a refugiados así como lucha contra la delincuencia transnacional pero bueno entonces sirve o no sirve lo que pasa es que la ONU es como aquellos padres con hijos adolescentes en donde todos saben quién se supone es la autoridad pero a la mera hora los vástagos siempre creen tener la razón disfrazan su rebeldía con hacer su santa voluntad y pocos hacen caso incluso antiguos presidentes de las asambleas coinciden en que a la ONU le falta una reforma en su asamblea y consejos de seguridad económico y social además de un cambio para que los cinco miembros permanentes puedan ser vetados reorganizar su estructura sumamente para estar presente en todo el mundo y que se escuchen a todas las naciones por pequeñas que sean y por supuesto que no falte el dinero sobre todo de donantes que incumplen con sus promesas igual y en una de esas la ONU tendrá mejores herramientas y autoridad para cumplir la función para la que fue creada usted usted cree que sirva la ONU ahora vamos con Marlies muchas gracias Kike y bueno con toda la información del estado del tiempo y todo lo que ha pasado con estos huracanes que han tocado tierra ríos desbordados casas bajo el agua carreteras cerradas cientos de personas afectadas y cuatro muertos dejó Norma a su paso por Sinaloa al menos seis municipios de Sinaloa resultaron severamente afectados por Norma y algunas comunidades permanecen bajo el agua Navolato fue uno de los más castigados por las lluvias ríos y arroyos se desbordaron inundando poblados enteros en el campo agrícola de Villajuares decenas de jornaleros y sus familias quedaron atrapados en sus cuarterías hasta que llegaron los cuerpos de rescate a bordo de lanchas los más afortunados se quedaron en la carretera por horas viendo como sus casas se inundaban pero al descender un poco los niveles se arriesgaban a entrar al agua para ir a revisar sus viviendas lo mismo ocurrió en el poblado El Guamuchilito pero aquí no había a donde más ir que a los techos a pesar de las alertas algunos pobladores creyeron que no llovería tanto como se había pronosticado y se negaron a ser evacuados con tiempo no pues desde ayer está llueve y llueve y ya ven esperábamos esta agua que se vino menos de una se vino y ya pues ya nos alcanzamos a salir y ya gracias a Dios que estamos bien ahorita por una parte estamos bien todos pero todos los que se quedaron allá los animalitos todos y todas las cosas que tenemos ahí se nos echaron a perder otra vez elementos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron a las autoridades municipales a realizar el rescate a bordo de lanchas algunas viviendas quedaron casi cubiertas por el agua apenas se alcanzaban a ver los techos nosotros nos quedamos adentro de un cuarto que tiene más de un metro de altura pensamos que no iba a llegar el agua ahí pero pues si llegó subió tanto así al final fueron rescatadas más de 40 personas que habían quedado atrapadas dentro de sus casas está alto hasta ahorita está en el segundo escalón y son cinco escalones o sea que todavía está pero de todos modos nos vamos a salir pero como le digo lo material vuelve pero la vida de uno ya no vuelve algunas comunidades de Mazatlán también resultaron afectadas y la autopista quedó cerrada por horas debido a los encharcamientos en este municipio perdieron la vida dos personas que fueron arrastradas por el agua el saldo oficial fue de cuatro personas muertas y cerca de dos mil personas trasladadas a refugios temporales en los municipios de Ahome y Guasave la mayoría de los daños fueron materiales decenas de vehículos quedaron varados y cayeron una gran cantidad de árboles hasta el momento continúan sin servicio de agua y energía eléctrica luego del paso de Norma en algunos municipios continúa lloviendo por lo que no descartan que las afectaciones aumenten por esa razón las autoridades ya analizan solicitar la declaratoria de emergencia para Imagen Jesús Bustamante muchas afectaciones por Norma y bueno yo sé que todos estamos preocupados por todo lo que podemos perder nuestras pertenencias nuestra vivienda pero es más importante nuestra vida así que haga caso a las recomendaciones de protección civil y no arriesgue su propia vida ahora sí vámonos con el pronóstico del estado de tiempo para este día en la Ciudad de México tenemos una máxima de 25 y una mínima de 15 algunas nubes y por la tarde algunos intervalos de chubascos una imagen UV en 8 alta para el día de hoy de las 10 de la mañana a las 4 10 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día ahora vámonos hasta Guadalajara para Guadalajara también tenemos algunas nubecitas cielo parcialmente nublado con 28 en la máxima 12 en la mínima una imagen UV muy alta en 9 puntos de las 10 de la mañana a las 4 50 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día y para Monterrey en Monterrey también tenemos algunas nubes cielo parcialmente nublado también para ustedes con una temperatura máxima de 30 y una mínima de 21 una imagen UV alta en 7 puntos de las 10 10 de la mañana hasta las 4 20 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día ahí está el caso de las recomendaciones de protección civil recordemos que tenemos Otis también en el occidente que podría estar tocando tierra y convertirse en la categoría 1 y en esta temporada de lluvias no bajemos la guardia porque en esta época la incidencia solar sigue siendo alta pero nuestro cuidado de la piel no es el mismo no dejemos de seguir las recomendaciones de usar protector solar diariamente con una alta protección UVB y UVA usar ropa de mangas largas gafas de sol y permanecer en la sombra todo esto para evitar el envejecimiento prematuro manchas y hasta cáncer de piel así que si queremos tener una piel sana joven y uniforme no olviden el uso diario de un protector solar ahora si vamos contigo mi querida Marlene gracias Marlis muchas gracias y bueno les recuerdo que tenemos una pregunta para que participe a través de youtube ahí en nuestra comunidad un saludo dígame cree que hay condiciones para que la ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación vaya al senado a defender los fideicomisos y bueno también a presentar pruebas y lo que quieren explicar sería bueno establecer ese diálogo ustedes que opinan a través de youtube y a través de twitter participe en nuestra pregunta del día ahí está apareciendo y bien ahora déjenme contarles tu lealtad ahora te da beneficios exclusivos con Real Loyalty el nuevo programa de lealtad de Camino Real Hoteles tus puntos ahora son loyalties y te dan acceso a beneficios como noches adicionales alimentos y bebidas y habitaciones con mejores vistas mientras más te hospedas en hoteles Quinta Real Camino Real y Realín ganas más loyalties afílate en realloyalties.com o en caminoreal.com y comienza a disfrutar de beneficios exclusivos que solo Real Loyalty tiene para ti y bueno mi querida Nayeli vamos hasta Guadalajara contigo que nos tienes por allá Marlene muy buenos días pues desde Guadalajara te cuento que hay datos nuevos sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado mes de agosto en Lagos de Moreno las autoridades señalan que podría haber restos humanos relacionados con este caso los detalles al volver y ayer en el día del médico el director del IMSS Zoe Robledo publicó un video en sus redes sociales en el que envió una felicitación a los más de 76 mil doctores de esa institución destacó su dedicado desempeño en la atención a derechohabientes también el hecho de que el seguro social tiene el mayor número de médicos en el país asignados a mil quinientas treinta y nueve unidades de medicina familiar doscientos cincuenta hospitales y veinticinco unidades de alta especialidad en promedio anual se realizan ochenta y nueve millones de consultas de medicina familiar y también veintiún millones de consultas de especialidad y desde aquí por supuesto queremos reiterar y volver a mandar nuestras felicitaciones a los médicos a los doctores a las doctoras que son piedra angular de la sociedad que dan no únicamente a su tiempo su profesionalismo sino también su gran pasión por su profesión gracias a todos ellos y felicidades oiga le cuento que en Coyuca de Benítez un comando armado atacó al secretario de seguridad pública Alfredo Alonso López y a sus escoltas trece personas fueron asignadas confirmó la fiscalía de Guerrero en Tacámbaro, Michoacán Artemio Muera Sánchez hermano del alcalde local fue el blanco armado vamos un corte y regresamos todavía tenemos mucha información en Coyuca de Benítez un comando armado atacó al secretario de seguridad pública Alfredo Alonso López y a sus escoltas trece personas fueron asesinadas confirmó la fiscalía de Guerrero en Tacámbaro, Michoacán Artemio Morilla Sánchez hermano del alcalde local fue blanco de un ataque armado al que sobrevivió cinco personas murieron la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña declinó dialogar con senadores sobre los fideicomisos del poder judicial porque no hay condiciones para el diálogo la oficina en México del alto comisionado de la ONU expresó que la designación de Teresa Reyes en la Comisión Nacional de Búsqueda no fue transparente el gobernador de Nuevo León Samuel García solicita licencia para separarse de su cargo por seis meses para buscar la candidatura de su partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república el grupo terrorista jamás liberó por razones humanitarias a otras dos rehenes fueron dos mujeres israelíes de 85 y 79 años ambas tienen problemas de salud en Hollywood se rumora que Isa González podría ingresar al universo extendido de DC Comics como la mujer maravilla vamos a Jalisco con mi compañera Nayeli Medina qué pasa con los restos encontrados en las ladrilleras de Lagos de Moreno Nayeli cómo estás buenos días hola Enrique muy buenos días pues te cuento que estos restos encontrados en la ladrillera en Lagos de Moreno podrían pertenecer a los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado mes de agosto en este mismo municipio de Lagos de Moreno el coordinador estratégico de Jalisco Ricardo Sánchez Beruven informó que podrían ser estos cinco jóvenes sin embargo señaló que ha sido muy complicada la extracción de ADN para hacer estos análisis y confirmar que se trate de ellos esto debido a la condición en la que fueron encontrados los restos humanos en estas ladrilleras sin embargo señaló que van a continuar con la búsqueda de los jóvenes también hay que recordar que por este caso hasta ahora hay cinco hombres detenidos que pertenecían a una célula criminal es por esto que las investigaciones van a continuar aquí en Jalisco pues estaremos pendientes Nayeli muchísimas gracias por el reporte muy buenos días gracias Enrique Nayeli desde Jalisco y ahora regresamos con Atalo que anda comiendo pan de muertos Atalo ¿cómo estás? ahora sí cuéntanos invítanos hola ¿cómo estás? Quique ¿qué tal? muy buenos días pues estamos aquí aquí mismo en la central de Abasto nos movimos para buscar pan de muerto porque yo sigo en la búsqueda del pan de muerto tengo mucha hambre desde ayer ya ves que lo elaboramos ayer pero pues ahora me moví a una cafetería es la cafetería Lulú aquí en la central de Abasto y estoy precisamente buscando el pan de muerto más rico y aquí lo encontré en la cafetería Lulú con Carolina ¿cómo estás Caro? buenos días hola buenos días oye ¿qué pan nos ofreces el pan de muerto? porque aquí me lo encontré azucaradito el tradicional ¿verdad? sí el tradicional aquí lo manejamos así tradicional también puede ser relleno lo podemos rellenar como al gusto del cliente tenemos crema batida puede ser con crema de avellanas como gusten ¿qué precio tiene ese este pan que tú vendes? el tradicional a 25 rellenos tiene un costo de 50 pesos 50 pesos sí ok pero que no esté relleno así nada más sin rellenar a 25 25 pesos digamos que es el precio normal sí ¿y aquí qué le están poniendo? le estamos poniendo crema batida lleva fresas flambuesas y pues es el gusto que nos ahora sí que el cliente nos pidió entonces órale bien decoradito y toda la cosa y si yo lo quisiera así como ah dices que también le podemos poner yo pido uno de Nutella ¿no? por ejemplo claro sí con fresas Nutella tenemos mermelada de fresa puede ser este miel de maple lechera como gusten nuez también tenemos ah órale oye dietético no tienes así de pura casualidad no oye es que vengo comiendo pan todos los días ¿qué onda? ¿cómo voy a terminar este día de muerto? bueno pues bueno ya rodando pero ya bien feliz rodando bueno rodando me van a sacar de aquí ¿verdad? oye y el cafecito chocolate ¿qué otras bebidas tienes? manejamos bebidas calientes lo que es capuchino americano tenemos chocolate chocobombón que es chocolate con bombones tenemos este capuchino de sabores tizanas también bebidas frías porque no falta el que no ¿verdad? me gustan las bebidas frías a pesar de que haga frío el que combina raro claro sí ya me llené de azúcar pero bueno vale la pena oye que rico la verdad muchas gracias por recibirnos ¿dónde te ubicas? ¿en qué pasillo? estamos en la letra MN del pasillo 2 local 191 tenemos un horario de 5 y media de la mañana 4 de la tarde los domingos de 5 y media a 2 y media muy bien aquí en la central de Abasto aquí en la central de Abasto gracias vengan y visítenos muy bien gracias Lulú gracias vámonos Jique te estás llenando la nariz de azúcar mi querido Tala muchísimas gracias se ven buenísimos ya estaremos pendientes con uno con crema de avellana y capuchino yo creo órale aquí te lo preparamos muy bien y ahora vamos un pequeño un pequeño resumen de información de los deportes con mi querido Robert venga mi Quique el hospital Ángeles Acoxpa será el encargado de brindar atención médica en caso de ser necesario a pilotos e integrantes de los equipos de la Fórmula 1 vamos con Eda Padilla que nos cuenta más al respecto por quinto año consecutivo el hospital Ángeles Acoxpa será el encargado de brindar la atención médica en caso de ser necesario a pilotos e integrantes de los equipos de la Fórmula 1 durante las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez al respecto el licenciado Ernesto Jiménez Sánchez director general del Hospital Ángeles Acoxpa señaló la importancia de esta gran alianza que ambas entidades han construido desde hace cinco años la tecnología y también puedo compartirles nuestro gran equipo médico finalmente el que sean elegidos ellos como los médicos que pueden atender a los pilotos pues creo que es un gran honor de distinción para la calidad médica que tiene este hospital por supuesto la tecnología y la infraestructura con la que cuenta sin duda sin los colaboradores que trabajan todos los días aquí no podríamos hacer y lograr esto porque los colaboradores que trabajan todos los días con nosotros hacen la diferencia para que el servicio la calidad y que todos nuestros pacientes siempre salgan a bien a casa pues es un gran equipo que está detrás como gran respaldo para toda esta alianza que tenemos hoy para este año se contarán con dos nuevas herramientas que agilizarán la atención médica en caso de un percance la primera provista por la compañía Onfocus tiene que ver con el uso de sistemas más avanzados para el manejo de las vías aéreas del paciente y de esta forma garantizar la oxigenación mediante una intubación flexible portátil y con dispositivos ópticos integrados para adaptarse a diferentes necesidades del médico en todos los escenarios la segunda desarrollada por la empresa PintNet es la implementación de un botón de emergencia que portarán tanto los médicos como los oficiales de pista este accesorio muestra un código QR en toda su superficie el cual una vez escaneado con un teléfono inteligente proporcionará toda la información médica del usuario desde su tipo de sangre hasta su historial clínico y así atenderlo de forma más eficaz en caso de una emergencia la doctora Ana Belén García Sierra directora médica del Gran Premio de la Ciudad de México comentó el papel fundamental que ha desempeñado el Hospital Ángeles ACOXPA para implementar año con año nuevos desarrollos en estos años con esta alianza hemos ido creciendo juntos hemos ido mejorando nuestros procesos hemos ido sumando muchos elementos y que ahorita les platicaremos con más detalle y de verdad que siempre es un verdadero placer trabajar con gente tan profesional y que nos abren las puertas y nos hacen sentir como en casa el equipo médico pues por supuesto respaldado por el Hospital Ángeles ACOXPA que nos habilita además de ese Medical Center que es un pequeño hospital una pequeña sala de urgencias pero con toda la tecnología y todo lo necesario para poder atender de forma inmediata a algún piloto o alguien integrante de los equipos que requiera de atención médica inmediata y posteriormente ser trasladados hasta aquí hasta las instalaciones y continuar el tratamiento definitivo pero es un grupo pues muy amplio de personas que conforman el equipo médico porque no solamente son los médicos especialistas sino también hay muchos paramédicos hay personal de enfermería hay personal técnico hay de ingeniería biomédica tenemos a los pilotos de nuestros autos médicos entonces en fin es un equipo heterogéneo que con el paso de los años se ha ido consolidando y que todos nos ponemos pues la camiseta del evento del gran premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 2023 y todos trabajamos con los mismos objetivos para imagen Pablo Alberto Monroy a ver qué pasó en la mañanera le cuento que este martes en su secretario de salud Ruy López Ridaura exhortó a los adultos mayores de 65 años y un grupo de alto riesgo a que acudan a vacunarse contra la influenza estacional y contra el COVID-19 bien importante cheque hicimos esta presentación en la Ciudad de México pero también en todas las entidades federativas se inició la campaña se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana vacunando con ambas dosis llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19 le tenemos una sorpresa pero antes qué le parece si le vamos con la agenda y ya te lo mata así es ¿cómo estás Quique? pues hoy tenemos cosas importantes para la Ciudad de México concentraciones de trabajadores del Poder Judicial a las 8 de la mañana los lugares sedes del Senado Defensoría Pública en la Colonia Centro en Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa en la Gustavo Amadero Venustiano Carranza la demanda contra la desaparición de los fideicomisos con un aforo aproximado de mil personas más adelante la reunión del Sindicato de Educación Media Superior a las 8 de la mañana también el lugar Cámara de Diputados la demanda es la promoción docente y mejoras al sistema educativo el aforo aproximado es de 2.500 personas y ya por la noche hoy martes Bandidos Bikers a las 8.30 de la noche lugar del Ángel de la Independencia Iztapalapa e Iztacalco de ahí van a salir a la Alcaldía Gustavo Amadero la demanda es una rodada nocturna a la escuela maldita así se llama así le dicen aforo aproximado de 50 personas la agenda del día de este martes muchísimas gracias mi querido Talo Mona estamos de manteles largos de jerseys largos vean nada más qué bellezas miren esto esto es el inicio de algo increíble y es que la serie mundial regresa televisión abierta y por primera vez aquí en imagen entonces obviamente jerseys personalizados vamos a darle la vuelta nada más porque somos la casa del baseball amigos imagen televisión desde el próximo viernes 27 ahí está será la serie mundial a través de imagen televisión y Sandra Samaniego nos trajiste tu regalo muchas gracias para que nos pongamos todos la camiseta para seguir la transmisión toda la serie mundial a través de imagen la gente me está preguntando en redes sociales dónde podemos conseguir estas camisetas que quieren tener su camiseta es que es doble esto es especial para todo el talento de imagen pero bueno a lo mejor luego regalamos algo a ver tendrían que despertarse a las 4 de la mañana si quieren una de estas todos tienen nuestro nombre es tan padrísima ¿cuál es tu favorita? ¿cuál es tu favorita? ¿cuál es tu favorita? repito que le sobre mándalo imagen noticias por favor porque es que Mona hoy no se estuvo quieta en todo el noticiario pero está alterada alterada pero todo bien todo por estar hablando no con el Monamur ¿con quién estabas hablando? a ver ya sé no lo pide bien vámonos nos vemos mañana con Marco a las 6 de la mañana gracias por su atención bonito martes para todos gracias Sandra ¿cuál es?